Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Y yo soy Alejandra Barrales. Tú ya conoces a Alejandra Barrales y sabes que ahí en donde estás siempre da resultados. Ciudad de México, hagamos posible lo imposible. Este 2 de junio, vota Maynes presidente. Te invito a votar por Alejandra Barrales para el Senado de la República. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.